Cuanto tiempo, cuanto tiempo ha pasado de que no he entrado al Pug Me he ido de vacaciones desde el 23 de diciembre y apenas he vuelto Así que estoy nervioso la verdad, que decirles El nivel del pase de batalla lo he aumentado claramente al nivel 100 Y he estado entrando en estos días y he entrado unas veces Pero solo para agarrar cosas y esas cosas normales Vamos a probar esta vez el traje del número 100 Que esta vez, no sé, tiene algo que me hace que me guste un poco más En cuanto al coso de niveles, básicamente en grupo soy corona Y en dúo soy oro, así que vamos a jugar solitario Porque estoy bajo de nivel, que decirles Mi primera partida después de no haber jugado 5 días Después de no haber jugado 5 días Aquí la primera partida, cabe mencionar que sí, a pesar de que estoy en oro Nunca, casi nunca juego aquí en solitario Por lo tanto es más, más nuevo, ¿no? Por eso estoy metiéndome a esto Para ver, para ir practicando antes de irme a corona o niveles altos ¿No? 5 días sin jugar hacen diferencia Ya lo estaremos viendo Al menos a mí sí, porque a mí sí me afecta Ahora mismo entro al juego y se siente tan extraño la movilidad No sé, se siente demasiado, demasiado extraño Algo bueno que también podemos sacar de esto es que Miren, sí, básicamente aparezco en el top de nivel 100 Eso es algo positivo, es algo bueno Así que, base militar, aquí vamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión te encuentro un pequeño gameplay de Players Who Know Battlegrounds Mobile Y espero la verdad vayas a disfrutar de esto Espero tus vacaciones, tu Navidad haya sido espectacular Perdonen por no haber estado, estuve en mis vacaciones de tiempos navideños Pero ahora he vuelto y espero la verdad ustedes también vuelvan aquí Les guste el video, lo disfruten Todo ese tipo de cosas Comentarme cómo han pasado su Navidad Todo eso aquí abajo en los comentarios Yo la verdad la pasé bastante bien Me ha gustado bastante Pero bueno, es algo que ya platicaré en otro video Ahora lo que vamos a hacer es Ir directamente a tomar cosas Tomar nuestro loot Obviamente vamos a ver qué encontramos Tenemos una escopeta y la verdad creo que no ha caído gente Estoy muy nervioso Ya les digo, tantos días sin jugar Y entrar al juego la verdad se siente completamente raro Y es que deberían de probarlo ustedes Porque entran al juego Y la movilidad, todo eso se siente tan Tan extraño A bien O sea, se siente extraño Pero se siente bastante bien volver a jugarlo Y la verdad es que ahora mismo Ya saben que yo estoy jugando a cinco dedos Por lo tanto es como que un poco más complicado En cuanto a movilidad Este pobre chico no tenía nada Solo tenía una satén Pobrecito Pobrecito Pero bueno, vamos a seguir aquí looteando las demás cosas Cabe destacar que la verdad yo ya siento que voy a morir Aquí hay una persona O escucho pasos Escucho pasos cerca Ok Creo que escucho los pasos por allá Y los disparos se escuchan por acá Por una escopeta No sé la verdad Pero yo escucho muy cerca los pasos Uy, he visto el brillito Ok, ahí hay uno Le reventamos Perfecto Ya llevamos dos muertes Estoy nervioso Claramente lo estoy Tanto tiempo sin jugar Es como wow Ya Ya ha pasado mucho La verdad Estoy nervioso Que decirles Escucho pasos aquí abajo Vamos a ir rápidamente A ver si logramos verlo Vamos a ir por Uy, creo que lo he visto Si, aquí viene Miren, de hecho Uy, vamos a ir rápidamente Atacamos Ay Me bajó media vida Uy, tenía Uy, tenía muy buenas cosas Me las llevo todas Vamos por acá Vamos a recargar nuestra Aka Y ahora vamos directamente a curarnos Vaya, nos bajó media vida Eso estuvo bueno Veamos Esto nos lo vamos a llevar La Bison realmente es un arma Que me gusta mucho jugarlo en Vikendi Es un arma espectacular Así que Para medias distancias Yo me la quedo La verdad Eh Ok Nada Vamos a ir buscando personas Buscando cosas Así que Vamos con mucho cuidado Ok Estamos lejos de zona Bueno Muy lejos de zona Pero Nos encontramos aquí Porque aún se escuchan disparos Y quiero mirar Si viene alguien directamente a zona Y así poder atacarlo El punto malo Es que no me gusta Estar esperando En un mismo sitio Por mucho tiempo Y sin algo que esté confirmado Que vayan a venir Así que hay que buscar la manera Y si La manera más Buena Diría yo Es básicamente Venir hacia un coche Porque Uy miren De hecho ya están disparando Y esa era la idea Venir a un coche Y las personas cuando vayan a venir a zona Buscarán un coche Por lo tanto Eso nos viene bien La persona está aquí Vamos a ver si podemos dispararles Ok Se lleva un tiro Se lleva otro Perfecto Y ya no se llevó ningún tiro Y Ok Me estaba piqueando ahí Poco a poco Pero no hemos conseguido nada Ok Aquí voy a aplicar algo Algo muy chistoso A mi me pasó Yo estaba en esa torre Entonces A mi me pasó Que me llegaron del otro sitio Y no me di ni cuenta Porque no se escucha Entonces Voy a aplicar eso La vez que lo hicieron conmigo Funcionó muy bien Así que vamos a aplicar eso Ahora el punto malo Es que Cuando a mi me lo hicieron Yo no me daba cuenta De que había una persona Justo por debajo de mi Y ahora esta persona Sabe perfectamente Que yo He venido a este sitio Por lo tanto Debe estar precavido De eso Nos encontramos ya En este sitio Y la verdad es que Tengo miedo Creo que si se lo sabio Si no estaría Aquí Acostado Así que puede aparecer Por la derecha O puede estar por la izquierda La verdad no tengo ni Esperen He visto algo Si ahí está Está asomando Vale Vamos a dispararle Uno Dos Ok Hemos dado dos tiritos Vamos a ir con cuidado Con calma Creo que ha lanzado una granada Pues vamos a lanzarle nosotros también Una Perfecto Le lanzamos Ok Vamos a quedarnos aquí No nos alcanza a dar más Y la granada No le ha dado Ok Tengo una última Vamos a tirarla Ok Y tres Dos Uno Perfecto Ha salido como yo me lo esperaba Ahora Vamos No realmente Bueno en fin Vamos a ir rápidamente por la caja Vamos a ir con cuidado No pasa nada Uh tenía chaleco al tres Tenía bueno A lo lejos he mirado una persona O bueno un coche mejor dicho Que se ha terminado yendo del lugar Creo que también estaba aquí Haciendo guardia Vamos directo a zona Y me he encontrado Con una persona atrás de mi Que me está disparando Pero vamos a ver Vamos a checarlo Lo escuché algo lejos Eso si hay que mencionar Pero la verdad es que no lo veo Igual estará tumbado por los arbustos Y me estaba disparando Pero es que la verdad No tengo ni la menor idea Pero algo que he aprendido bien Es lo siguiente Así que vamos a verlo En este caso la persona que me ha disparado No me bajó casi nada de vida Por lo tanto deduzco Que es muy malo apuntando a un coche En movimiento Por lo tanto lo que vamos a hacer Es acercarnos Y ver la posición exacta del chico Así que eso será más fácil En un móvil En un coche Que básicamente ir caminando Si vamos caminando Nos dará más rápido Aquí lo tenemos Así que Les digo Era un poco malo el chico Pobrecito Pero bueno Vamos a ir rápidamente a tomar cosas Y uy Que si estaba luteado Ok Tenemos que tener mucho cuidado Ya a estas alturas Quedan 15 Hemos tomado la MK Si no me equivoco Si no No se llama MK Bueno aquí hay uno Vamos Uy la mira se me ha ido Menos mal que era un bot O si no Ya me hubiese reventado Así que menos mal que era un bot Vamos a tomar esto Y Ay no se que pensaba En venir al suministro Pero ahí tenemos un coche Allí hay personas El coche va algo lento Ok Vamos a aprovechar esa lentitud Y vamos a dispararle Y perfecto Reventado Uy Me revientan a mi Ahora Ok Vamos a usar esta arma Porque la otra arma que tengo Es muy buena Muy potente Me había matado Como no tenía ni idea Con esa arma Así que vamos a usar el modo automático Con la mira por 8 Y lo tenemos Uno Y dos tiros Ahí está Dos tiros Literalmente esa arma es Uy miren Aquí tenemos Ok Atropellamos Amigo Le reventamos Perfecto Ahora si está reventado Vamos a tomar Uy tenía una mira por 6 La verdad yo la quiero No tenía gran cosa Pero la mira por 6 Si que la quiero Tiramos la 3 Tomamos la 6 Uy me revientan Me han dado la cabeza Que hago No me pongo nervioso No se los botones Justo en este momento Se me ha detenido la grabación Porque excedió el tiempo límite Y son veintitantos de tiempo límite Entonces excedió la grabación Se pausó Y tuve que darle de nuevo al botón Pero no encontraba el momento Porque me estaban disparando también Y el carro estaba a punto de explotar Por lo tanto fue algo complicado Ahora el problema Que tenemos justo en este momento Es que tenemos aquí A una persona Y también tenemos al coche El cual nos estaba disparando anteriormente Así que esto Vaya Puede ser complicado Estoy nervioso Pienso que voy a morir He matado apenas 9 Quedan 5 vivos La zona ha cerrado aquí Estoy justo en medio Y la verdad estoy nervioso No sé a dónde ir Tengo mucho miedo De hecho lo escucho aquí Lo escucho cerca Pero no Ah miren Lo estoy viendo Ok vamos a prepararnos Le disparamos Perfecto Y reventado Ahora recargamos el arma Hemos reventado a uno Ay quedan menos personas Estoy en zona Y no me gusta quedarme aquí Así que voy a ver Si alguien viene por este lugar Aunque no veo No no Ay estaba Estaba todo ese tiempo ahí O sea cuando llegué en el coche A esa casa No lo vi en serio Ni me disparó Estaba todo ese tiempo ahí No había escuchado antes nada Vamos a ver Lo vamos a expectar A ver cómo acaba esta partida ¿No? Vamos a llegarlo Vamos a ver Vamos a ver cómo acaba la partida Tengo curiosidad Aunque Vaya Puede tardar un poquito ¿Saben qué? Creo que voy a acabar esto aquí Sí definitivamente Espectearlo Creo que dará un poco de pereza Estar viendo Lo que pasa Quedan dos personas El chico está tirado En lo que se mueve En lo que encuentran las personas Yo espero te haya gustado Mucho este video No olvides que si eres nuevo Puedes suscribirte al canal Activa la campanita Dale like al video Y sin más Yo me despido Y nos vemos Hasta un próximo video Cuídate Chao chao Hasta la próxima Estúpido Estúpido